¡Ha rebotado! ¡Hemos hecho un agujero en su clima! ¡Ese tuvo que causar algún daño! ¡Elemiro ha chichado! ¿Sí? ¡El lugar ha reventado! ¡No podemos movernos! ¡Elemiro ha chicharrado! ¡Tranquillo ha chicharrado! ¡Lover! ¡Lover! ¡Elemiro ha chicharrado! ¡Lover! ¡Un saludo! ¡Elemiro ha chicharrado! ¡Un saludo! ¡Apúntate otro tanto! ¡Es como si disparásemos bolas de papel! ¡Apúntate otro tanto! ¡Tenemos una borrugada llena! ¡Apúntate otro tanto! ¡Apúntate otro tanto! ¡Apúntate otro tanto! ¡Apúntate otro tanto! ¡El enemigo ha chicharrado! ¡Ele enemigo ha chicharrado!